La respuesta a la trivia es la C. La población de Chile bordea a los 17 millones de habitantes. Chile es conocido por la producción sustentable de madera y la protección de sus bosques nativos. Cuando fue atendida de forma planificada la actividad forestal, se le quitó la presión a los bosques primarios y las personas dejaron de talarles indiscriminadamente. Hoy sus áreas silvestres realmente están protegidas, beneficiando en el aspecto ambiental a las poblaciones y comunidades de las diferentes regiones del país. Continuamos nuestro viaje un poco más al sur de este largo país para conocer los secretos de un interesante centro experimental llamado Tanumé, que cuenta con 3.800 hectáreas plantadas de 2.100 especies de pino y ciña y eucaliptos glóbulos. La innovación es parte de su trabajo de todos los días. Estoy fascinada de ver que esto engloba una serie de asuntos que lo hacen muy sostenible con el tiempo, y que posiblemente empezó como un proyecto que estaba financiado estatalmente o todavía lo está. Bueno, esto la verdad es que empezó sin pensar en realidad que esto a la larga se iba a transformar en un predio productivo, en ciertos términos, y que nos ayudara a financiar todo lo que es la investigación aplicada que se quiere hacer aquí. Y escuché también que tienen por ahí ustedes un cactus que está creciendo a la par de un pino. Es una maravilla la naturaleza. Es un cactus pequeñito que quiere ser a ras de suelo. Se llama Eriocice aspillagae, en honor a la familia que era dueña de este fondo, que eran los aspillagas. Entonces, este cactus, la verdad es que yo no me explico cómo ha logrado sobrevivir debajo de los bosques de pino y de eucalipto. Un secreto mejor guardado. Bueno, el cuento es que este cactus está tan adaptado a estas condiciones de semiaridez, que cuando hay años secos, el cactus se entierra. Y tú lo buscas y lo buscas y no lo encuentras. Y después, cuando viene el periodo de lluvia, el cactus sale. Es como que tuviera un ascensor así, bajara. Una cosa espectacular. Otro de los secretos mejor guardados que descubrimos, es que la Corporación Nacional Forestal de Chile está integrada por varias instituciones. Por un lado, está el programa de fomento y administración, dedicado a los incentivos forestales comparable al INAB en Guatemala. También cuenta con el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, parecido al Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP de Guatemala. El programa contra incendios forestales, plagas y enfermedades, tipo CIPESIF. También lo integran el Instituto de Capacitación e Información y Comunicación Forestal y Agrícola, el Departamento de Plantaciones Forestales y el Instituto Forestal INPU, sin duda, una larga lista de la que, sin embargo, se podrían mencionar varias más. Durante nuestro viaje, nos fuimos formando una gran impresión sobre este lejano y hermoso país, tanto yo como los compatriotas que me acompañaron en el mismo. La idea de venir en esta ocasión a Chile es ver la experiencia que tienen ellos en el desarrollo forestal del país y tratar de imitar los aspectos buenos en Guatemala. En nuestro país hemos tenido cuatro incentivos forestales. El programa de incentivos fiscales, el programa de piloto de apoyos forestales directos, el programa de incentivos forestales y el programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de extensión vocación forestal o agroforestal. En la actualidad, el programa de incentivos forestales, el PINFOR, pierde vigencia a partir del año 2017. Entonces, diversos actores de la sociedad guatemalteca, sobre todo el sector forestal, están consensuando desde ya una propuesta de ley que reemplace a partir del año 2017 al programa de incentivos forestales. Por ello, hemos venido diversos actores forestales acá a Chile, porque precisamente en este momento, en este país, se está promoviendo una nueva ley de incentivos forestales. ¿Qué experiencias has encontrado tú en este viaje a Chile? Una de las experiencias es de que estamos evaluando desde el primer día, viendo la legislación de Chile, prioriza lo que es la protección ambiental de los bosques nativos. Y otra vez, nos damos cuenta, toda la producción que ellos hacen son de plantaciones forestales que lo plantaron hace más de, según nos dijeron, hace más de 20 años. En Chile encontramos 36 parques nacionales, 49 reservas y 15 monumentos naturales. Algunas de las reservas concesionadas a comunitarios se dedican a la recolección de semillas y de plantas medicinales. Estas abarcan una extensión de 4.569.894 hectáreas, que constituye el 19.3% de la superficie nacional de Chile. Y estamos con un grupo de empresarios, con comunitarios, con un diputado, todos aprendiendo acerca del sector forestal de Chile. No se vayan amigos televidentes, regresamos después de una trivia y corte comercial. Trivia. La respuesta después del corte.